Este curso de RCP básico está destinado para todos los referentes de nuestra localidad con un solo objetivo, que se puedan replicar y que ellos también puedan ser como formadores de transmitir esta técnica básica, sencilla y que puede salvar la vida de una persona. Ese es el objetivo fundamental, Patricio. Así es, por eso trajimos este RCP básico, tanto para el adulto como para el niño y el neonato. Son tres técnicas distintas que se deben aplicar y de tres maniobras diferentes, según teniendo en cuenta la edad de la persona a que tenemos que rescatar y haciendo esta técnica. Sí, está exclusivamente todo el equipo de docencia e investigación, porque yo te paso a comentar que el Centro de Salud tiene un equipo de docencia e investigación en donde hacemos muchas actividades extramuros, llevando justamente todo lo que es la promoción, que es la información para prevenir un montón de enfermedades y también transmitir todas estas distintas técnicas que pueden salvar la vida. En este caso, estamos un grupo de enfermeros, médicos, está la doctora Reinado, que es la parte de clínica, y el doctor Lescano, que está justamente haciendo todo el taller de la parte neonatal y pediátrica. ¡Gracias!